Déjame contarte brevemente la historia milagrosa de un niño que fue salvado por obedecer la voz de su padre. Y esto tiene su aplicación porque tú y yo también somos salvados por escuchar la voz de nuestro padre. Dice la escritura, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Un guardagujas del ferrocarril hace muchos años se encontraba en su puesto para dar paso a un tren de expreso. Repentinamente vio corriendo hacia él su hijo de cinco años, quien avanzaba por las vías sin advertir la proximidad del tren. Si el padre abandonaba en ese momento su función provocaría un accidente de graves consecuencias. Pero si permanecía en su puesto, su hijito sería atropellado y muerto. Y frente a semejante peligro, el padre le gritó al niño con todas sus fuerzas, échate al suero. E instantáneamente el niño obedeció, se echó entre los dos rieles y el tren expreso pasó por sobre su cuerpo sin dañarlo lo más mínimo. Si no hubiera obedecido a su papá, habría perdido la vida con toda seguridad. Amigos, no hay aquí una lección digna de ser aprendida por todos los hijos. Y mientras como padres procuramos enseñar a nuestros hijos el sentido de la obediencia, pensemos que tenemos un padre celestial a quien nos corresponde obedecer si queremos gozar una vida próspera y feliz. ¿Cuánto debemos avanzar en este terreno? Decimos creer en Dios, los llamamos padre nuestro, pero en la práctica no solemos comportarnos según nuestros propios antojos personales. Jesucristo declara, ustedes son mis amigos, se hacen lo que yo les mando. Sí, al obedecer a Dios nos hacemos amigos de Él, contamos con su apoyo, su protección y su fortaleza. Haciendo lo que Él nos manda nos libramos del vicio, de la enfermedad, de la angustia y de los mil sensabores que esto siempre acarrea, que acarrea siempre la desobediencia. Dice la divina palabra, el que me preste atención vivirá en paz y sin temor de ningún peligro y esa es una mejor manera de vivir.